Pues buenas tardes a todos chicos, este video es un pedazo de diario desarrollo, estos son de los que molan, de los que es genial grabar porque son noticias guays, es un montón de cosas que van a venir en breve y que está bien siempre comentarlo y que mola pues ver cuando Paradox hace las cosas bien, comentarlo obviamente y decirlo ¿no? Porque cuando se hace mal siempre nos quejamos mucho y está bien quejarse, solo faltaría, ha pasado mucho con Victoria 3 desde el lanzamiento, pasa con Cruiser Kings, mucho, entonces bueno, cuando pasan estas cosas, que es que Paradox hace bien las cosas pues hay que reconocerlo también ¿no? Bueno, en ese aspecto bueno, pues el parche 1.2 básicamente a nivel de resumen de este diario desarrollo nos dicen un poquito las cosas que va a contener el parche 1.2 y nos dan una fecha aproximada de lanzamiento, lo interesante es que este parche por mucho que se vaya a lanzar en una fecha concreta que es provisional, la cosa es que va a llegar en beta abierta ¿vale? Porque creen que hay bastantes cambios y la opinión de Paradox es, por un lado, esto es un parche, es decir, no tiene contenido de pago, por lo tanto es algo que queremos que tengáis cuanto antes los jugadores, pero tampoco queremos hacer como un lanzamiento oficial como gran escala, definitivo, cuando hay muchas cosas que no se han probado y necesitan feedback ¿no? Y hay como varias novedades además que no me esperaba y que me sorprenden muy para bien y que vamos a ir viendo todo poco a poco, pero básicamente eso, nos dicen que va a llegar el parche en beta abierta muy pronto, de hecho creo que es la semana que viene, el día 9 creo, que es el día 9 de febrero Y luego, no sé, a finales de mes o principios de marzo piensan que vaya a ser el lanzamiento oficial ¿vale? Eso sí, dicen que, pues eso, que probemos el juego con la 1.2 y tal, pero que probablemente las partidas que hagamos en la 1.2 en la beta no se puedan continuar una estancia en la versión oficial Pues porque haya cambios diversos o lo que sea, entonces que no nos fiemos ¿no? Entonces bueno, como digo, este diario de desarrollo es más como el listado de cosas que va a tener el parche, dice que a lo largo de los siguientes diarios de desarrollo lo vamos a ir viendo todo poco a poco Y creo que esto de hecho puede ser el primer paso de Paradox de hacer algo muy chulo este año, que es el hecho de usar estas betas abiertas para probar cambios y novedades Y que la gente pues ayude a mejorar el juego de cara al lanzamiento ¿no? Bueno, planeamos lanzar la beta el 8 de febrero a las 10 de la mañana, hora española, bueno ahora central europea, es decir dentro de, cuando estéis viendo esto es jueves Pues básicamente menos de una semana, así que enseguida lo vais a tener ¿vale? Tenemos una sección de beta en el Discord para discutir la actualización y que la idea es cada semana van a actualizar la beta con más correcciones de bugs, mejoras de rendimiento y más ajustes de acuerdo a vuestra retroalimentación, a vuestro feedback Y todo esto por supuesto está sujeto a cambios pero bueno, que es un poco la idea original ¿vale? Dice que algunas características al principio de la beta estarán en fases no muy maduras, por ejemplo los objetivos estratégicos que es una novedad de la guerra Que muchos me preguntáis si hay novedades para la guerra con este parche, pues si que las hay, ahora hablaremos de ellas ¿vale? Que por ejemplo pues la característica nueva de los objetivos estratégicos va a estar limitada a 1 por país durante la beta Pero la intención es añadir la posibilidad de diseñar múltiples objetivos estratégicos No nos especifican en si que van a ser los objetivos estratégicos, de esto hablarán más tarde en un diario de desarrollo Pero es un ejemplo de una característica nueva que llega con el parche que veremos ¿no? Y aquí tenemos la lista más o menos completa de todas las novedades del parche Es muy guay, es muy 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 chula, voy a hacer esto un poquito más pequeño si puedo Así creo que se está viendo Vale, como veis el sistema de inversiones autónomo Esto ya lo hemos comentado en un diario de desarrollo pasado No creo que pille a nadie por sorpresa Objetivos estratégicos militares Entonces lo que se da a entender con esto es un poco la idea de que tú como jugador Vas a poder decirle a la inteligencia artificial que quieres que trate de conquistar Que quieres que trate de defender, este tipo de cosas Es decir, poder comunicarte un poquito con el resto de países Opciones o ajustes de notificaciones, de las notificaciones, de los mensajes y las notificaciones Que no se puede cambiar apenas y a veces hay muchísimo spam Pues lo podremos ahora alterar a nuestro gusto Reproductor de música dentro del juego Cosa que a día de hoy no tiene Cruiser Kings 3 Cosa que Imperator Rome no llegó a tener Y cosa que mola mucho tener en EU4 Mola mucho tener en Joy 4 Mola mucho tener en Stellaris Estoy muy a tope Yo daba por sentado que esto iba a llegar En algún momento a Victoria 3 Lo del reproductor de música dentro del juego Principalmente porque han anunciado Que llegarán DLCs de carácter sonor De carácter musical al juego O sea que no me sorprende en absoluto Pero es algo que me encanta tener en los juegos de Paradox Y me alegro de que llegue ya y tan pronto a Victoria 3 Porque para mí no tiene sentido que no llegase a estar en Imperator Rome 3 En Imperator Rome en su día Ni esté todavía a estas alturas en Cruiser Kings 3 Pero bueno De hecho en Cruiser Kings 3 pasa mucho Que como hay tantos temas que suenan en momentos concretos Tantas canciones que dependen de la región con la que estás jugando Mucha gente no es consciente de la cantidad de música que tiene Cruiser Kings 3 Es muy loco Pero la gente no tiene idea de la cantidad de temazos que hay en Cruiser Kings 3 Porque el juego en sí pues no lo reproduce Salvo en como digo situaciones concretas Esto es una forma muy guay de verlo Y sobre todo pues crear ese valor Cuando tú te compras un DLC que pues trae canciones nuevas Pues ya puedes ir probarlas Escucharlas a tu gusto Ajustarlas Quitar algunas Al menos eso es lo que se puede hacer por ejemplo en el de Joy 4 Que yo diría que es más guay Bueno mejoras en general para el juego Mejoras de rendimiento Esto lo dice mucha gente A partir de 1890-1900 El juego empieza a ir muy mal de rendimiento Parece que hay mejoras al rendimiento Mejoran como la IA gestiona la economía y la parte militar Incluido la gestión de puertos por parte de la IA Genial Esto ya lo comentamos un poco en el diario Desarrollo de las leyes económicas creo O el de la inversión autónoma Que había mejoras en este aspecto también Así que genial Mayores diferencias en los sistemas económicos También hemos visto esto Lo vimos en el último diario de desarrollo Los nuevos temas económicos que hay Un nuevo modelo de rutas comerciales De sus beneficios y de los ingresos De el PIB de un país Perdón Va a ser más realista Esto no sé a qué se va a referir Habrá que verlo Han revisado a nivel mundial Toda la tierra arable Y han equilibrado el tema de la migración El tema de la migración Hasta donde yo sé chicos Era uno de los principales problemas Que causaban lag dentro del juego Porque era muchísima población moviéndose continuamente Que por lo visto generaba muchos problemas Para el rendimiento del juego Los megapartidos están limitados Por cambios a la lógica de formación de partidos Y ideología Esto es un cambio un poco menor quizá Pero bueno siempre está interesante A nivel de interfaz Más mejoras de interfaz Esto por supuesto Está genial ¿Vale? Porque interfaz de Victoria 3 Bueno pues se las ha dejado que desear Sé que hubo mejoras en el 1.1 Bastante interesantes Lo que me alegro Ahora que ver Es obviamente pues que mejoras acaban llegando En este caso Han rehecho el panel del comercio Para que puedas gestionar las rutas De forma más sencilla Va a haber más claridad En las necesidades de la población Los convoys Los radicales y los lealistas Genial todo Esto es como si dice una W En plan Es una win en todos los aspectos No veo que haya Como una parte negativa de esto Mejoras visuales Algunos mapas y lentes Como por ejemplo Mostrar la infraestructura Y las poblaciones empleables Cuando expandes un edificio Muy chulo esto También la verdad En plan Poderlo ver bien La información que necesitas Es muy necesaria El outliner Que creo que es el listado De la derecha Parece que ha sido mejorado Y ahora vas a poder Ponerle un pin Para que te aparezcan siempre destacados Algunos bienes de mercado Y algunos personajes Bueno Aquí tengo Un poco mi opinión Es que El tema de los bienes de mercado Está muy bien Porque siempre estabas Yo que sé Hay un momento en el que Dices Joder Tengo que estar super pendiente del carbón ¿No? Donde se produce Donde lo puedo obtener En que medida Que población hay Etc Pues coño El hecho de poder Marcarlo Y decir Acudo directamente A este Bien de mercado Sin necesidad de tener que Recuerden Todos los pasos De la interfaz El tema de personajes Está genial también En Crusher Kings 3 Creo que ha estado presente Siempre Si no me equivoco Obviamente Es muy importante El tema de los personajes En Crusher Kings 3 Y esto es algo que por ejemplo El Imperator Rome Mejoró mucho Porque el sistema de personajes En Imperator Rome No te lo imponía mucho El juego El darle uso Pero cuando hacías uso De los personajes Pues el juego Era mucho más divertido Y creo que Probablemente Con Victoria 3 Paso un poco similar El juego No te impone mucho Que interactúes Con los personajes Pero probablemente Si vas haciendo más uso De ellos Pues está bien Entonces para Eso Ves un personaje Que te interesa De algún modo Aunque no sé En qué medida Te puede interesar Porque no es como El Imperator En el ECK Que dirás Hostia Me tengo que casar con él O hacerle cualquier cosa Aquí no hay tantas cosas Que hacer Pero bueno Habrá que verlo Y finalmente He reducido La El spam de notificaciones Que bueno Eran súper molestas Algo que me gustaría ver En esta lista Y quizá lo comento A los desarrolladores O quizá lo comento En los foros Que hay eventos Que se repiten Muchísimo 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 Y que me gustaría ver Un poco reducidos Por ejemplo El evento de Sin rayarme mucho La cabeza Pero el evento De Jack el Destripador Locura El evento de Cuando estallaba Como un brote De enfermedades En tu país Que podías ponerte Mascarillas y tal Que es como Wow Una referencia al COVID ¿No? Entiendo Sin más Un poco En plan Que está bien Que estén los eventos Pero que no se repitan Tanto Y bueno No sé qué más Mencionar Tío Porque aquí Listan un poco Lo que hay En esto Y poco más Eso Cada semana Vamos a ir teniendo Diarios de desarrollo Explicando más profundamente Cada una de estas cosas Como digo Es el parche Que va a salvar Al Victoria 3 No lo creo Es el parche Que va Va a ser En plan Joder Voy a volver A jugar ya Al juego Porque todos estos cambios Es como Es lo que necesita Y ya Gracias a esto Va a ser la polla Pues no creo Pero desde luego Yo creo que es Un paso más Un escalón Mucho más grande En mi opinión Que el del parche 1.1 En la buena dirección Que el 1.1 Por supuesto Hizo muchas cosas bien Pero bueno Todo lo que sea En mi opinión Sobre todo lo prioritario Que es Lo prioritario Para mí son dos Son tres cosas Perdón Tema de rendimiento Tier 1 Tier 1 Para mí Lo más importante De todo Antes que Bugs Antes que Contenido Antes que Mecánicas Es que puedas jugar Al juego De principio a fin Sin que se te muere El ordenador Sin que te dé Asco Dejar al juego Porque No puedes jugarlo Por eso Sabes En plan Por puto rendimiento En plan Es lamentable Entonces Para mí El rendimiento Es lo prioritario En segundo lugar A día de hoy Yo creo que es La interfaz La interfaz Tío Estás luchando Continuamente Contra ella Y en tercer lugar Pues el tema De la guerra Entonces Luego podríamos Hablar de otras cosas Como contenido Interacción De la y Etcétera Creo que este parche Ataca muchos puntos En buen sentido En buena dirección Sigue creando mucho trabajo Por delante Obviamente No No Engaño a nadie Ni creo que no estén Mintiendo con Con esto Pero bueno Como digo Bastante Bastante bien Y Y es que no es Coña Pero es que Solo este parche Es probablemente Más tocho Que lo que hemos tenido En Cruiser Kings 3 Desde mayo El año pasado Que es el DLC De Iberia Probablemente En plan Que no es justo Comparar Porque cada juego Tiene sus luchas Cada juego Tiene sus movidas Sus necesidades Etcétera Pero tío No sé Es como Es como que está Bastante bien Bajo mi punto de vista ¿No? Desde que pensáis Poco más Nos vemos en el siguiente Diario Desarrollo Chao Chao